Y ya vamos llegando a la calle Quinta con Quinta y este trancón de nunca acabar precisamente se causa por el semáforo y también por la falta de operatividad en la cuarta. Este es el trancón de la cuarta con quinta. Ustedes se observan allí. El trancón de la cuarta con quinta o quinta con cuarta acá en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, Suramérica. Estamos en la ciudad de Santiago de Cali, la calle Quinta con cuarta. Estos carros van directamente al hundimiento de la avenida Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!